Hola, soy Sara y hoy nos adentramos en un sueño erótico de Salvador Dalí. El gran masturbador, este es el grandísimo cuadro que pintó Salvador Dalí al final del verano de 1929 tras haber conocido a la fascinante esposa de Paul Eluard llamada Gala. Y estamos ante esta preciosa pintura que es la representación de la masturbación con un autorretrato de Dalí, con un retrato de Gala, que por cierto era 10 años mayor que él y todo el mundo sabe que la experiencia es un grado. Lo primero que identificamos es una masa antropomórfica amarillenta que parece carne blanda pero estamos ante un autorretrato de Dalí, del que sale una figura femenina que suponemos que es Gala que se aproxima a unos genitales masculinos. Estamos ante una composición bastante extraña porque lo importante sucede en la parte superior derecha del cuadro pero no pasa nada porque está tan bien realizado que la mirada se nos va sola hacia arriba. El cuadro está repleto de simbología que para eso estamos ante un cuadro de Dalí, surrealista total y lo primero que vemos es que tiene los ojos cerrados, estas largas pestañas nos evocan a que está teniendo un sueño pero estas pestañas de colores nos indican que obviamente es un sueño de fantasía. Las rocas encima de su cabeza aluden al pasado y a la estabilidad mental de alguna manera porque están apoyadas sobre su cabeza. Por otro lado tenemos aquí un huevo, aquí otro y aquí arriba otro que simbolizan el renacer, la vida pero también la fragilidad. Por un lado tenemos un anzuelo que se le engancha en la cabeza que por lo visto hace alusión a su tradición familiar que lo quiere tener agarrado pero que por otro lado tenemos a Dalí que tiene una cabeza de león con una lengua así en plan hacia arriba símbolo fálico que lo que hace es simbolizar el poderío y el deseo sexual. Tenemos un enorme saltamontes pegado en su boca que a su vez está lleno de hormigas y estos dos insectos le daban pavor a Dalí por lo tanto no sabemos si estamos ante un sueño o una pesadilla. De la mujer que supuestamente es Gala emerge una cala blanca que simboliza la belleza, la pureza y la compasión y todos los elementos están metidos en una especie de espacio onírico donde las distancias y los tamaños son bastante extraños y no sabemos muy bien ni cómo ni dónde ocurren todas las cosas. Lo que a mí me dice que es que Dalí no estaba loco sino que hacía psicoterapia con sus pinturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!